Hola, bienvenidos al canal YLC Dunley. Mi nombre es Jennifer Lozano y te doy la bienvenida a este nuevo video. Si eres nuevo por aquí, hola, bienvenida al canal. Te invito a que te suscribas. Hoy les traigo un video sobre el patrón básico del vestido, pero como en mi video sobre el patrón básico de blusa, algunos me dijeron que hablé muy rápido, que no entendieron, que no vieron bien. Entonces yo decidí hacer un pequeño repaso de la blusa y aclarar un poco lo de la diferencia de talle y la pinza del costado. Pero antes de ir a eso, les quiero comentar que mi cámara se dañó, así que como ven estoy grabando con el palito este con el que uno toma las fotos. Esperemos que llegue una cámara nueva pronto. Como les dije en el video anterior, el en vivo que hice fue un poco extraño porque no tenía mucha conexión internet. Les dije que venía nuevamente al canal, que iba a traer videos. Como ven, todo está blanco. Entonces, por favor, déjenme aquí debajo sus sugerencias de qué hacemos con todo este espacio. A ver si en el próximo video ya no tengo esta cita en blanco. Como este video es para enseñarles a hacer un patrón, va a ser un poquito largo quizá y educativo. Si realmente quieren aprender a hacer el patrón del vestido y aclarar las dudas sobre el patrón de la blusa, por favor, quédense viendo el video hasta el final. Y si tienen alguna duda, repítanlo o escríbanme. Pero no se queden con nada. Ojalá después de este video ya las dudas se hayan aclarado. Eso sería genial. Así que aquí vamos con el video. Ok, ya tengo listo aquí el material para hacer el patrón básico del vestido. Tengo un pedacito más o menos grandecito y quiero hacerles de este lado el delantero y de este lado la parte trasera del vestido. Ya yo he trazado algunas líneas como para ayudarme un poco, pero ahora las voy a volver a hacer usando lapicero para que ustedes vean cómo es el trazo. Empecemos. Empezamos haciendo el largo del vestido. Por ejemplo, si tú quieres un vestido de 80 centímetros, un vestido hasta la rodilla, hasta los tobillos, entonces colocas el largo del vestido aquí en esta parte. De este punto hacia adentro yo coloco la mitad de la medida de espalda. Como no tengo quien me ayude grabando en este momento, voy a ir trazando las líneas y luego sigo grabando. Esta sería la mitad de nuestra medida de espalda y el largo del vestido más los centímetros de costura. ¿Qué hacemos aquí en este punto? Bueno, vamos a buscar el escote. Generalmente las personas, para hacer un básico, colocan un quinto de la medida de cuello. O sea, es decir, dividen la medida del cuello entre 5. El resultado lo colocan de aquí hacia acá y de acá hacia acá. Pero eso puede variar según el diseño. Por ejemplo, si quieres un escote bajito, puedes colocarle unos 14 o 15 centímetros. Si lo quieres más cercano al cuello, puedes colocar unos 7 centímetros. Yo generalmente coloco 7 centímetros aquí en este punto y acá coloco 8 centímetros. Pero ustedes pueden hacerlo según el diseño que ustedes quieran. Y luego vamos a unir estos dos puntos con una línea curva. Debe quedarles algo así como esto. Entonces lo que nos queda de la medida que habíamos colocado antes, es decir, la mitad de espalda. Cuando lleguemos al final, vamos a bajar hacia acá aproximadamente 2 centímetros. Pueden bajar hasta 4 centímetros. Yo he visto personas con las que he trabajado que bajan aquí para la caída del hombro, unos 4 centímetros. Ellos dicen que es para que no les quede en esta parte de aquí como una bolsa. Pero yo miro mucho qué tan caídos tienen las personas los hombros. Si lo tienen normal, porque aunque no los veas tan caídos, todos tenemos una caída. Entonces yo le bajo 2 centímetros, pero si no, le bajo hasta 2 y medio y 3. Y en casos muy raros, yo le bajo 4 centímetros. Bajamos 2 centímetros aquí y le unimos este punto a este que está aquí. Listo. Entonces ya tenemos lo que sería la medida del hombro. De este punto hacia abajo vamos a colocar nuestra medida de sisa. La medida que les dé, ustedes la van a trazar de este punto hacia abajo en una línea recta. Cuando ustedes hagan esto y lleguen a este punto de aquí, justo ahí sobre esa medida van a ubicar un cuarto del contorno de busto. Así de esta forma. Y cuando ya tengan toda esta parte hecha, entonces trazamos la curvatura de la sisa. La sisa delantera tiene una diferencia con la sisa trasera. Que la sisa delantera, en la mitad de esta medida, ella entra un centímetro. Digamos que aquí. Para hacer la parte curva existe esta regla que ya les he mostrado en otra ocasión. Esta parte más curvita sería para la parte delantera de la sisa, de la blusa o del vestido. Y esta sería para la parte trasera. Yo anteriormente la usaba como guía, ya casi no la uso. Sino que hago lo siguiente. De aquí hacia acá lo trazo recto, de forma recta. De aquí hasta este punto. Y luego busco la mitad de esta medida. Que sería como por aquí. Y me guío por esta. Y entro allí. Luego que ya tengamos esta parte terminada. De este punto hacia abajo. Marcamos la medida del talle delantero. Y desde ese punto hacia adentro. Escuadramos un cuarto del contorno de cintura. Más tres centímetros. Por ejemplo. Si tú tienes detalle delantero 45. Tú ubicas esa medida aquí. Supongamos que no es 20. Supongamos que aquí no hay 20 sino 45. Marcas los 45. Y de allí hacia adentro. Escuadras la medida de un cuarto del contorno de tu cintura. Y le añades tres centímetros. Vas a unir este punto con este punto. Desde aquí hacia abajo. ¿Qué haríamos? Lo que sería la parte de la falda. Para eso ¿qué necesitamos? Ubicar desde este punto hacia abajo. La altura de cadera. Desde este punto. De esta la cintura. O donde termina el talle delantero. Bajamos. La medida de nuestra altura de cadera. Y escuadramos. La medida de un cuarto del contorno de cadera. Aquí tenemos. El trazo de un cuarto del contorno de cadera. Este punto. Lo uniremos a este punto. La misma medida que utilizamos. Para el cuarto del contorno de cadera. La vamos a marcar acá. Al final del vestido. Al final del vestido. Y vamos a unir este punto. Con este punto. Ok. Les repito. Marcamos un cuarto de cadera. Aquí ¿verdad? Unimos con cintura. Y luego. La misma medida del cuarto de cadera. La vamos a marcar al final del vestido. Y vamos a unir este punto. Con este punto. Me gustaría ir mostrándoles. Mientras voy trazando. Pero es que no tengo en este momento. Quien me ayude. Con el tema de la grabación. Como ven aquí queda como. Un piquete así como muy fuerte. Una punta muy fuerte. Entonces esto lo vamos a ir. Suavizando así de esta manera. Espero que ahí puedan apreciarlo. Siempre me dicen que hablo muy rápido. En los videos. Y es verdad. Yo me pongo muy nerviosa. Cuando estoy grabando. Y no sé por qué. No sé por qué. Y estoy tratando de hablar un poco más pausado. Y hacer el video. Un poco más educativo. Sé que. A este punto puede estar un poco largo. Pero. La idea es que ustedes aprendan. Y eso. Es lo importante del video. Entonces seguimos. Hasta aquí ya tenemos listo. Como ven. Escote. Hombro. Siza. Tenemos nuestra medida de busto. Tenemos nuestra medida de cintura. Más 3 centímetros. Para la pinza. Tenemos nuestra medida de cadera. Y esta misma medida de cadera. La colocamos al final del vestido. Supongamos que esto es lo que vamos a dejar. Para el dobladillo. La medida de altura de. De pinza. Yo la llamo así. O altura de busto. La vamos a ubicar desde este punto hacia abajo. Y marcamos un puntito. Desde esta línea del centro. Hacia adentro. Vamos a ubicar. La mitad. De la separación de pinza. Entonces. Guiándonos por este punto. La buscamos. Puede que nos dé más hacia allá. O más hacia acá. Supongamos que nos dio exactamente ahí. Entonces. Esta misma medida la ubicamos. De aquí para acá. Y de aquí para acá. Listo. Entonces yo ubiqué los 3 puntos. Altura de pinza. Separación de pinza. Entonces trazamos una línea recta. Por todo esto. Nos ubicamos en la cintura. Esta es la cintura. ¿Se acuerdan que aquí habíamos dejado 3 centímetros para las pinzas? Ok. Entonces esos 3 centímetros. Lo vamos a utilizar de la siguiente forma. Desde el punto del centro. Marco. Un centímetro y medio. Un centímetro y medio. Este punto. Lo uniremos a este. Y a este. Lo mismo haremos. Unimos este punto. Lo unimos a este. Y lo unimos a este. Algo así debe quedarle la pinza. Como este patrón es chiquitito. Pues la pinza se ve así como pequeñita y gordita. Pero en realidad queda más alargada. Vamos a ver cuál es la diferencia que hay entre el talle delantero y el talle trasero. En mi caso la diferencia es de unos 3 centímetros. Entonces la pinza del costado la haremos según la diferencia que haya entre el talle delantero y el talle trasero. Si la diferencia de mi talle son 3 centímetros. Yo me voy aquí. A este lado. Yo bajo. A veces bajo 4. A veces bajo 3 centímetros. Desde este punto. Y marco un puntito aquí. ¿Verdad? Como la diferencia de mi talle son 3 centímetros. Yo los ubico aquí abajo. Marco los 3 centímetros. Y marco la mitad de esto. Que sería 1 y medio. Y esto que hice aquí. Lo vuelvo a hacer hacia acá. De aquí adentro. Marco 1 o 1 centímetro y medio. Justo cuando estaba dibujando esto. Se me acabó el espacio. De la memoria. Así que. Bueno. Les repito. Desde este punto hacia adentro. Yo marco 1 centímetro o 1 centímetro y medio. Y trazo la pinza. ¿Se acuerdan? Yo bajo 3 o 4 centímetros. Marco 1 centímetro y medio. 1 centímetro y medio. Y vuelvo a hacer una pinza. Así como ven aquí. Ya hasta este punto tendríamos el patrón básico corregido. Como ustedes pueden ver en la parte trasera. Ya tengo adelantado un poco el patrón con lápiz. ¿Qué hago yo? Para hacer el trasero. Yo alargo las líneas. Que tenemos de forma horizontal. La cintura. La cadera. Y el largo de la falda. ¿Ya ven? Y hago exactamente lo mismo que hice de este lado. Desde la cintura hacia abajo. Ok. Ya aquí se los dibujé con lapicero para que ustedes vean. Hice exactamente lo mismo que hice acá. De la cintura hacia arriba vamos a marcar nuestro talle trasero que debe ser menor que el talle delantero. Si es igual el talle trasero con el talle delantero que puede pasar. De pronto es que la persona a la que le tomaste la medida o quizás tú misma no tienes tanto gusto. Y esto hace que no necesites hacer ninguna pinza o cosas de estas. Pero generalmente el talle delantero es mayor que el talle trasero. Entonces ubicamos desde la cintura hacia arriba el talle trasero. Aquí ya yo lo he colocado. Desde ese punto recuerden que vamos a colocar mitad de espalda hacia adentro. Escuadramos mitad de espalda. Aquí tienen la línea de mitad de espalda. ¿Qué hago yo con el escote de la parte trasera del vestido o de la blusa? Yo bajo desde este punto hacia aquí 2 centímetros. Si la persona tiene mucha espalda o el cuello muy gordito yo bajo más. Yo bajo unos 3 o 4 centímetros. A veces he bajado hasta 5 centímetros. Pero normalmente bajo 2 centímetros aquí. Y desde este punto hacia adentro para hacer lo que es el escote yo marco la misma cantidad que marqué aquí. En esta parte de aquí. ¿Se acuerdan? Cuando le estaba haciendo el escote delantero. Yo les dije que de aquí hacia abajo yo marco 7 y de aquí hacia acá marco 8. Entonces de aquí hacia abajo no marco 7, voy a bajar 2. Y de aquí hacia acá marco los mismos 8 que marqué aquí. Es decir, si aquí entraste 10, acá debes entrar 10. Y así. Entonces, yo marco los 10 o los 8 o lo que yo haya marcado en la parte de adelante y hago mi curva. Lo que les sobre a ustedes de la medida de espalda, cuando llegue al final de esa medida, bajan 2 centímetros. Y entonces van a unir esta medida con una línea recta. Desde este punto hacia abajo vamos a marcar nuestra medida de sisa, que es la misma que marcamos en esta parte de aquí. Ahora, cuando ya lleguemos a este punto, es decir, en la terminación de nuestra línea de sisa, vamos a marcar un cuarto del contorno de busto. Ok. Cuando ya hayamos marcado un cuarto del contorno de busto, hacemos la sisa. Como ven, esta es diferente. Aquí en la parte de adelante entra un centímetro, en la parte de atrás no entra ese centímetro. Yo desde aquí, de la mitad de la medida de sisa, lo que hago es que hago una pequeña curvita aquí. Una pequeña curva. Listo. Algo así quedaría. Ok. Recuerden que este patrón está en miniatura. A ustedes se les va a ver un poco diferente. Y vamos a unir este punto a nuestra cintura. Ya yo había marcado la línea antes. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Vamos a hacer la pinza igual como la hicimos en la parte de adelante. Igual la vamos a hacer en la parte de atrás. Ahora, ¿qué pasa cuando vamos a unir esta línea de aquí con esta línea de acá? Si no hacemos esa pinza, no nos va a encajar. Entonces, por ejemplo, cuando ya ustedes tengan el patrón ya listo así, que ya ustedes hayan cortado, ustedes cierran esta pinza en la tela, no en el patrón. Porque me han dicho, me han preguntado que cómo cortan el patrón. Que si cierran la pinza antes de cortarla en la tela o que si la dejan abierta. No, deben cortarlo así. Así tal cual. Solo que cuando vayan a cortar aquí, echen un poquito más de tela para que cuando cierren la pinza no se les vaya a hacer un huequito. Eso lo veremos algún día cuando hagamos un vestido. Pero el patrón deben cortarlo así, con las pinzas abiertas, no cerradas. Entonces, cuando ya tengan esto cortado, que vayan a coser, ustedes cierran la pinza primero. Y la cantidad que hay aquí, miren, de aquí a aquí, y de aquí a aquí, debe ser la misma que haya aquí. Por ejemplo, de aquí a aquí hay dos centímetros y medio y de aquí a aquí hay, y de acá a acá hay tres. Serían cinco centímetros y medio. Esa es la medida que me debe dar aquí, cinco centímetros y medio. ¿Ok? Para que cuando yo vaya a unir este costado con este, me encajen los cinco centímetros y medio igual. Y así todo el vestido se una perfectamente. En la parte de atrás, antes de que se me olvide, también hay que suavizarle esta partecita de aquí. Ok, y aquí ya tenemos nuestro patrón delantero, nuestro patrón trasero en miniatura. Este papel que veo aquí debajo es el dobladillo. Yo le dejé mucho, pero normalmente le dejo tres, cuatro, cinco centímetros, dependiendo cómo le vaya a hacer el dobladillo. Espero que hayan disfrutado mucho de la clase, si se puede decir así. Ya saben, siempre, déjenme sus comentarios aquí en la parte de abajo, que me encanta, me encanta leerles. Y los espero por mis redes sociales, en Instagram y en Facebook. En todas las dos aparezco como YLCD Only. Y si quieren ver lo que estoy haciendo en mi atelier, en mi pequeñito atelier, pueden ir a Instagram o a Facebook. Aparece como Atelier Lozano. Allí pueden ver todo lo que voy haciendo y si algo de lo que hice ahí les gusta, podría hacerlo para el canal. Así que allí los espero. Así que nos vemos posiblemente el día lunes con un nuevo video. Esperemos que sí. Y recuerden que ustedes son únicos. ¡Chao!